En este espacio estarían los orígenes de la cultura Lambayeque y las evidencias de este personaje que habría llegado hace 1.100 años aproximadamente. San José se constituye obviamente en el sitio donde desembarcó. El mar es la representación de la madre de todas las aguas. Agua que a su vez viene del cielo. Bajan nuestras altas montañas por donde nace el sol y van discurriendo hacia el mar. Y por lo tanto es la madre de este elemento tan vital para el desarrollo de nuestras sociedades antiguas. El museo es el resultado de las investigaciones arqueológicas acá en el sitio. Tenemos ya más de 8.500 visitantes al año. Este es el eje principal para lograr un desarrollo en la comunidad. Desde Lambayeque venir en la mañana a San Chotuna, no solamente conocer el sitio arqueológico y la comunidad, pero en San José tenemos una playa completamente novedosa, una playa de pescadores, muy pintoresca con los atractivos que uno puede ver más aún ahora con su nuevo desembarcadero artesanal, que será uno de los mejores a nivel de toda la región. Gobierno del Perú. El Perú primero.